El grupo que te hará bailar del miedo Fantasmas de la cumbia Fantasmas de la cumbia Fantasmas de la cumbia Fantasmas de la cumbia Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo